Los que están cumpliendo con su trabajo y son periodistas, con solo de presentar su credencial, tienen paso libre. Si un vehículo particular, el que está conduciendo, tiene su credencial, él tiene paso libre, pero si está llevando algunos pasajeros que no acrediten que son periodistas, sí a ellos se les va a detener. Pero si todos presentan su credencial, el ejército les va a colaborar en darles el paso. Sí, el control es riguroso, pero ya hemos hecho consejos a los comandantes para que puedan transmitir a su personal que están empleando en el control en los detenes y en los patrullajes. Se va a hacer una excepción para la prensa en estos días que no deben circular ni vehículos ni personas. Se va a hacer una excepción. ¿De semana se puede ir también? Sí, 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 vamos a indicar que les dejen circular.